El orden global que se impuso desde el final de la Segunda Guerra Mundial se está resquebrajando frente a nuestros ojos. Al menos esto es lo que afirma el semanario de The Economist en su más reciente edición. Esta revista que es propiedad de los grandes banqueros globales afirma que el mundo ya es multipolar y que el dominio de Estados Unidos como potencia hegemónica está llegando a su fin. Y de eso hablamos en este video. Cuando cayó la Unión Soviética comenzó esto que se conoce como globalización que es una forma elegante de llamarle al dominio ejercido por Estados Unidos en el resto del orbe. Bueno pues eso parece que está llegando a su fin de acuerdo a The Economist. El sitio web de The Economist titula El orden internacional liberal se está desmoronando lentamente. Su colapso podría ser repentino e irreversible. En los últimos años ha quedado de manifiesto la fragilidad de nuestro sistema. Desde la guerra comercial que libran China y Estados Unidos, pasando por la guerra de Ucrania, la de Medio Oriente y los ataques de los UTIs a las rutas del comercio global. The Economist advierte que el orden que ha regido a la economía mundial desde el final de la Segunda Guerra Mundial está hoy por hoy al borde del colapso. Un número preocupante de factores nos podrían llevar rápidamente a la anarquía, donde la guerra sería la única opción que tendrían las grandes potencias para resolver sus diferencias. Con esto The Economist nos dice que un mundo multipolar fragmentado no es tan bonito como uno quisiera pensar. Lo que ocurre es que aumentan las posibilidades de ver a las grandes potencias chocar en un conflicto bélico. La desintegración del viejo orden se ha acelerado desde que comenzó la guerra en Ucrania. Los grandes flujos de capitales se han comenzado a fragmentar y hoy en día Rusia está cada vez más desconectada de Occidente. Las viejas instituciones de este viejo sistema están en crisis. Ya nadie cree en la Organización Mundial del Comercio ni le ven sentido a su existencia. Todo el mundo está girando hacia el proteccionismo con énfasis en la producción regional. El Fondo Monetario Internacional está más desacreditado que nada. El Banco Mundial lo mismo. Ambas instituciones financieras fueron creadas para velar por los intereses de Washington y por eso hoy en día ya nadie cree en ellas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está paralizado y la propia ONU parece ser que no sirve para nada. La Organización de Estados Americanos también está en crisis. Incluso la Corte Penal Internacional está en crisis porque ya todo mundo se dio cuenta que es solo un instrumento de Washington para someter a sus enemigos. Este sistema actual puede colapsar rápidamente de acuerdo a The Economist y esto puede ocurrir por distintas causas de acuerdo a este semanario. Un primer escenario que plantea es el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Donald Trump puede poner en jaque a instituciones globales como la OTAN y puede chocar de forma directa con Pekín. El colapso de este sistema podría ocurrir de forma abrupta en caso de que estallara una guerra entre China y Rusia por Taiwán o en caso de que Rusia se enfrentara de forma directa a la OTAN. Es decir que de acuerdo a The Economist la única forma en que el actual sistema pueda colapsar es por medio de la guerra. Lo curioso es que si vemos lo que ocurre en Ucrania cada vez existe una posibilidad mucho mayor de que ocurra un choque directo entre la Rusia de Putin y la OTAN dirigida por Washington. Por supuesto lo que nos intenta decir The Economist es que una vez que inicie esta guerra el dominio global de Washington habrá llegado a su final. Es decir una vez que inicie cualquier conflicto entre potencias implica el final de Estados Unidos como potencia hegemónica. Y no es que Estados Unidos llegue a su fin sino más bien que Estados Unidos dejará de poder influir en el resto del mundo como lo hace hoy por hoy y su zona de influencia quedará reducida a Centroamérica, México, el Caribe y Norteamérica. El sitio web de The Economist titula ¿Cómo respondería el sistema financiero a una guerra entre superpotencias? Un conflicto podría asestar un golpe mortal al orden financiero mundial. The Economist continúa con este análisis en otro artículo. Aquí se argumenta que a pesar de que la economía de China depende de la de Estados Unidos esto no va a evitar la guerra entre ambas potencias y la razón es porque la guerra es por definición irracional no tiene sentido y aún así siempre ocurre. Un ejemplo de esto es la guerra de Ucrania que no le convenía a nadie y aún así ocurrió. ¿Qué le pasará a nuestro sistema financiero en caso de que dos grandes superpotencias como Estados Unidos y China entraran en guerra? De acuerdo a la City de Londres una cristalización repentina de las tensiones geopolíticas provoca un fuerte deterioro de las expectativas de los fundamentos económicos. Las acciones se estancan, la volatilidad explota y los inversores se apresuran a reducir el riesgo de sus carteras. De manera inquietante los grandes fondos soberanos comienzan a deshacerse de la deuda pública estadounidense, británica y de la eurozona. Al décimo día un fondo de cobertura de tamaño mediano entró en default y no hay señales de que las tensiones disminuyan ni siquiera en el mediano plazo. Si estallara una guerra los bonos que emite Estados Unidos entrarían bajo una presión significativa debido al enorme gasto bélico las tasas de interés de los bonos se dispararían y sus precios se desplomarían. Esto significa que todos aquellos que tengan bonos del tesoro de Estados Unidos sufrirían enormes pérdidas. ¿Quiénes tienen los bonos de Estados Unidos? Los bancos centrales de países como México, China, Arabia Saudita infinidad de países los fondos de cobertura y por supuesto los propios bancos comerciales. Entonces en caso de que estallara una guerra entre grandes potencias la mayoría de los bancos se irían a la quiebra y por eso a Estados Unidos no le conviene una guerra directa ni con China ni con Rusia. Los mercados de valores también estarían en caída libre. Taiwán produce los chips semiconductores más avanzados del mundo. Las acciones de compañías como Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet y Tesla se desplomarían. De un plumazo cientos de miles de millones de dólares en valor accionario desaparecería. A esto seguiría el shock financiero producto de las sanciones y de la ruptura comercial entre China y Estados Unidos. Prácticamente todo el sistema financiero se iría al carajo. La destrucción de riqueza sería brutal. The Economist también advierte que conforme aumentan las sanciones el costo de iniciar una guerra entre potencias se reduce de forma significativa. Es decir, conforme la economía de China y Rusia se alejan de Occidente se vuelve mucho más probable el estallido de una guerra entre potencias. El sitio web de The Economist titula El sistema financiero mundial corre peligro de fragmentarse. El orden financiero liderado por Estados Unidos está dando paso a uno mucho más dividido. Finalmente The Economist advierte que los países BRICS han superado al conjunto del grupo del G7 y eso hace que estos países liderados por Pekín y Moscú puedan crear su propio sistema financiero alejado de Occidente algo que de hecho ya está ocurriendo. En conclusión el actual orden global se está resquebrajando frente a nuestros ojos. Todos estos conflictos que vemos en las distintas regiones son reflejo realmente de un conflicto mucho mayor entre grandes potencias y la advertencia que da The Economist es bastante clara. En el momento en que veamos una guerra abierta entre China y Estados Unidos todo el sistema financiero se va a ir al carajo. Algo que por supuesto a nadie le conviene pero como lo acabo de mencionar en este video la guerra por definición es absurda. Déjanos sus comentarios sobre este tema gracias suscríbete seguiremos informando. Solo para invitarte a que te suscribas al canal secundario dando click en este lado. Gracias.